Música Siempre me gustó dibujar, pintar, era mi mundo de juegos Y bueno, empecé ese camino del arte plástico Sería el arte plástico Primero hubo un momento en el que estudié en Rosario Diseño Y bueno, ahí tuve profesores los que me apuntalaron En cuestiones de teoría del color y composición Como para afirmar, digamos, los conocimientos Yo mucho la intuición me lleva a utilizar colores O a investigar técnicas Y bueno, vuelco emociones Por eso tal vez la mayoría de los cuadros son abstractos Es lo que me sale emocionalmente Son sentimientos, vivencias, experiencias Y bueno, las vuelco, me expreso de esa manera Música Y hubo varias etapas Empecé con muestras colectivas En principio acá en Marcos Juárez Con un grupo de gente que estaba haciendo Estaba participando en el taller Dulce Palabra De Laura Taborro Y bueno, hicimos en conjunto Con otro taller de plástica Que se llamaba Lola Mora De una profesora que era de Buenos Aires Y bueno, ahí empecé Después hice muestras individuales La primera fue en el 93 Y así pasó el tiempo Participé en algunas en Buenos Aires En la Municipalidad de San Fernando Me invitaron y bueno Y sí, pude participar En el Congreso también Tuve la posibilidad de participar Por la provincia de Entre Ríos O sea que nací en esa provincia Y en la casa de Entre Ríos También en Buenos Aires Algunos contactos me ayudaron Para poder hacer también En el Círculo de Bellas Artes de Buenos Aires También el muralismo Muy importante fue porque Empezamos acá en Marcos Juárez Era un proyecto que había iniciado Carolina Cañolo Y bueno, participamos varios artistas Y yo ahí fue cuando empecé A hacer murales acá en Marcos Juárez Y el último Lo terminé hace unos días En Capilla del Monte En un lugar muy lindo Que es un hostel De Capilla del Monte Fue muy importante Encontrarnos con las abuelas De Plaza de Mayo También fue inesperado Porque surge Tal vez el tema del derecho a la identidad Fue lo que, o sea Me une en este caso a ellas Más allá de todo lo histórico Que ya sabemos Pero también fue una cosa inesperada El acercamiento a ellas Y a partir de ahí También toda muestra Que tenía que ver con abuelas Ese compromiso con el arte O sea, desde lo social Bueno, se hizo una relación ahí muy importante Y en todas las cosas De arte social que he hecho Me han acompañado En Córdoba, por ejemplo En el Cabildo Histórico El año de los 30 años de abuelas Fui invitada Que para mí Eso fue la verdad que también muy lindo Y bueno Y en cada cosa Que tenga que ver Con esto del derecho a la identidad Y con abuelas Ellas saben que cuentan conmigo Y yo cuento con ellas Entonces, bueno Eso también fue muy importante Y ayuda mucho A tener fuerzas para seguir y demás Son un referente importante Bueno, y hoy Acá en la Alianza Francesa Festejando los 25 años Me parecía que era Una oportunidad Para este año No dejar pasar el año Y hacer algo acá en Norco Juárez Y bueno Por eso esto acá en la Alianza Francesa Como para Festejar Podemos decir Todo este camino Y agradecer a todos los que me acompañaron siempre Agradecer a la Alianza Francesa En varias oportunidades Acá también se hicieron muestras Multiexpresivas Donde siempre se sumaron otros artistas Agradecer al colectivo cultural De Marco Juárez A José Luis Virgolini Que estuvo ayudándome en todo esto A la Secretaría de Cultura Y bueno A todos los que participaron En estos tres días El viernes Estuvo Donato Mónaco Estuvo muy lindo También enseguida Él dijo que sí A la convocatoria Estuvo Aero Grisim También Los chicos De buena onda Participaron también Muy contentos Y yo también Muy agradecida El coro municipal Y es la proyección De la película La Santa Fe Y bueno Un video Que también El colectivo cultural Estuvo en eso Del video Que me tomó de sorpresa Haciendo un recorrido Por todo este Por este camino Del arte El colectivo cultural El colectivo cultural El colectivo cultural